Señal Directar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una ciudad es un modelo civilizatorio donde se concentra una población organizada en función del lugar y su entorno, de las necesidades sociales y de sus actividades propias y también en función de contingencias y crisis. La ciudad se puede describir como un ecosistema que interactúa permanentemente con sus habitantes. ¿En qué ciudad queremos vivir? ¿Cuál es la idea de ciudad que ha prevalecido en la zona metropolitana de Guadalajara en los últimos tres decenios? Por lo que podemos constatar día con día, es la idea de forjar una estructura densa, cargada, en donde la circulación de personas, de cualquier ser vivo y sobre todo del agua, se ha vuelto más complicada de lo que ya se podría haber previsto desde entonces. Vivimos bajo la dictadura de la especulación inmobiliaria, cuyo principal propósito es la obtención de ganancias, de inmensas ganancias en detrimento del medio natural. Recurro a Ítalo Calvino, el autor italiano que pensó como nadie en la idea de la ciudad. En su obra maestra, Las ciudades invisibles, Calvino escribió que en el corazón de la ciudad caótica, infernal, decía él, se esconde un espacio de tranquilidad. Busquemos ese espacio y hagamos que crezca. No sé qué tan a tiempo estemos de hacerlo. Muchas gracias y hasta pronto.